Comenzamos este módulo planteándonos uno de los principales temas de este curso, que es cómo abordamos los problemas diarios. En el día a día son muchas las veces en las que nos encontramos envueltos en una situación, que podríamos llamar en un problema, que requiere nuestra atención para obtener una respuesta adecuada. Podemos pensar en cualquiera de las actividades rutinarias que hacemos a lo largo del día, como desde preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, organizar la reunión de trabajo o hacer la compra o cualquier otra actividad que hacemos todos los días. Son situaciones que se nos presentan, que nos desvían de nuestro camino que realizamos día a día y que nos plantean una situación que requiere que pensemos en una solución. ¿Cuál es el procedimiento o el mecanismo que seguimos para resolver estas situaciones? Generalmente, de una forma quizás semiconsciente, lo primero que hacemos para solucionar este tipo de problema o de situación es analizar la información del problema y también en el contexto en el que se desarrolla el entorno. Después realizamos un proceso cognitivo, quizá consciente o menos consciente, lo que llamamos razonar o pensar, de cómo resolver esa situación, viendo diferentes soluciones, buscando diferentes métodos. Y finalmente lo que hacemos es tomar una decisión para llevar a cabo una acción oportuna que resuelva esa situación satisfactoriamente. Nos preguntamos, en este proceso cognitivo que realizamos para resolver estas situaciones, qué tipo de lenguaje utilizamos para articular esas ideas, esos procesos mentales que realizamos para resolver esta situación. Para contestar a esta pregunta, normalmente solemos recurrir a las materias que hemos aprendido en la escuela relacionadas con solución de problemas. Entonces nos preguntamos si en el ámbito escolar, qué enseñamos a nuestros jóvenes para resolver problemas. En la escuela enseñamos matemáticas para que los niños tengan conocimiento de cantidades, de patrones y las relaciones que existen entre ellos. A lo largo de varios años de la escuela, los jóvenes, a través de un lenguaje, son expuestos a problemas que tienen que resolverlos mediante un procedimiento. Estos procedimientos o mecanismos que desarrollamos en la mente se basan en un lenguaje que inicialmente es un lenguaje numérico, basado en operaciones aritméticas con solo números, y más tarde se les introduce el lenguaje algebraico, que viene a ser una generalización de las cantidades y sus relaciones a través de una combinación de números, letras y siglos. A lo largo de los años de escolares de nuestros jóvenes les enseñamos una serie de problemas que aparentemente parecen muy diferentes unos de otros, y sin embargo vamos a ver que son problemas que responden a un mismo tipo. Todos los problemas que se enseñan en la escuela responden a un mismo patrón, a una misma categoría, a la que hemos denominado problemas tipo DRN, de datos, regla y número. Estos problemas se caracterizan porque inicialmente se establece una correspondencia de los datos del enunciado, donde identificamos cuáles son datos conocidos, datos de entrada, y cuáles son los datos desconocidos, los datos de salida. La segunda fase en este tipo de problemas es lo que llamamos identificación de la regla, entendiendo por aquella fórmula o expresión algebraica que relaciona los datos de entrada, los conocidos, con los datos desconocidos de salida. Y finalmente la tercera fase en este tipo de problemas que llamamos número consiste en la aplicación de esa regla. Consiste en la realización de una operación aritmética, quizá precedida de alguna tarea algebraica, pero el resultado de esa operación aritmética va a ser un número que es el resultado como respuesta al problema. Un ejemplo tenemos en esta figura es un ejemplo que proviene de uno de los problemas liberados del informe PISA, donde el enunciado dice calcula el área del piso de un entretecho ABCD, un cuadrado del lado 12 metros. Aplicando las tres fases que hemos indicado en este problema, en primer lugar identificamos la correspondencia entre qué datos son conocidos, el lado 12 metros, la forma del piso, que es un cuadrado, y el dato desconocido, el dato de salida, en este caso la pregunta es área. La segunda fase consiste en establecer cuál es la fórmula, la regla que relaciona el lado de un cuadrado con el área. Hay que acordarse, buscar en un libro o llevar a cabo una lógica para recordar que el área de un cuadrado es el producto del lado por lado. Y la tercera fase consiste simplemente en una operación aritmética, en este caso una multiplicación de 12 por 12, obteniendo como resultado el número 144. De forma general podemos decir que todos los problemas siguen este patrón. Y ahora nos preguntamos si este tipo de educación y de formación de nuestros jóvenes les prepara para ir al mundo que se van a encontrar en la sociedad. Para responder a esta pregunta, parcialmente podríamos recordar cuáles han sido los resultados de alguno de los informes internacionales donde se evalúan las competencias matemáticas de los jóvenes de todo el mundo. En particular, el informe PISA arroja una serie de datos en el área de competencia matemática que indican cuál es la capacidad de estos jóvenes en responder a problemas como el que acabamos de describir. Después de 12 años de escolaridad, nuestros jóvenes responden a estos problemas con esa escala que puede ser orientativa de que en la mayoría de los países los jóvenes no están preparados suficientemente bien para abordar problemas diarios. Gracias por ver el video.